Con agua y cañizo En las fiestas navideñas, muchos ritmos sabrosos Que se baila con estilo Guaracha y el Merengón Con la corta o con la flaca, con la alta y la bajita Ay que bonito es bailar este ritmo sabroso Pero hay tolón, tolón, pero hay tilín, tilín Que bonitas, que bonitas todas las de por aquí Pero hay repica, pica, repica, repiqueando Que bonitas, que bonitas todas las que están bailando Pero hay tolón, tolón, pero hay tilín, tilín Que bonitas, que bonitas todas las de por aquí Pero hay repica, pica, repica, repiqueando Que bonitas, que bonitas todas las que están bailando La Mosura En las verías colombianas, verías chicas por montón Que desfilan con orgullo y bailan con emoción Los costeños bailan salsa, los cachacos reggaetón Y también el ballenato cuando suena el acordeón Pero hay tolón, tolón, pero hay tilín, tilín Qué bonitas, qué bonitas todas las de por aquí Pero hay repica, pica, repica, repica, tirando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Pero hay tolón, tolón, pero hay tilín, tilín Qué bonitas, qué bonitas todas las de por aquí Pero hay repica, pica, repica, repiqueteando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Pero hay tolón, tolón, pero hay tilín, tilín Qué bonitas, qué bonitas todas las de por aquí Pero hay repica, pica, repica, repiqueteando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Pero hay tolón, tolón, pero hay tilín, tilín Qué bonitas, qué bonitas todas las de por aquí Pero hay repica, pica, repica, repiqueteando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando